El sindicato de burócrata sección La Paz logró la destitución de cuatro funcionarios del gobierno municipal, así como el pago de sus prestaciones pendientes, con lo que prometieron reactivar sus actividades de manera inmediata. El dirigente sindical Mauricio Higuera Cota confirmó que fueron destituidos de sus cargos la directora de protección civil Nolzulia Almodóvar Gracia, mientras que de servicios públicos el director general Manuel Núñez Salas, el director operativo José Alfonso Fausto Gómez y la directora administrativa y de finanzas Brenda Alvarado. En el caso de estas dos dependencias, vamos a esperar solamente ese documento. Yo me comprometí con ellos hasta que se hiciera oficial. Fue un compromiso asumido por un servidor y un compromiso de la autoridad municipal. Aquí, de alguna manera, ya que se tenga, los podré convocar a los trabajadores de estas dos dependencias para poder dar lectura al acuerdo celebrado. La destitución se da luego de que el Sindicato Único de Trabajadores sección La Paz, desde el martes, parara labores en demanda al pago de prestaciones atrasadas y la exigencia de la destitución de los cuatro funcionarios, a quienes los trabajadores acusan de malos tratos. Este paro de labores afectó principalmente la recolección de las 400 toneladas de basura que se generan diario en la ciudad. En estos tiempos tan complejos que nos ha tocado vivir y en una situación que en mi registro, no hay registro en mi memoria de lo que actualmente estamos viviendo, en lo personal considero que es una buena negociación en base a las finanzas y en base a la recaudación que se tiene y también en base al escenario tan difícil que teníamos al enfrentar esta situación. Como ciudadano expreso de manera personal mi disculpa a la ciudadanía porque esta instancia es la última que nosotros hubiéramos querido llegar, sin embargo la autoridad municipal no nos dejó otra opción. Ellos fueron de alguna manera quienes nos llevaron hasta esta situación. Después de varios días de negociación, el sindicato aceptó la propuesta que entregó el secretario general del ayuntamiento Alejandro Mota Trasviña, por lo que las labores se reanudarán este viernes. Esta propuesta contempla inicialmente el pago este jueves del bono correspondiente al día del niño, posteriormente en la primer quincena de mayo el pago quincenal de sueldo y salarios, y el bono de 10 de mayo a reserva de la liquidez del ayuntamiento, priorizando las áreas operativas. Además se acordó el pago de la segunda quincena de mayo sobre el reflejo del incremento salarial correspondiente al 5% y el bono de 3.400 pesos de vida cara en una sola exhibición. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.